Tengo una enfermedad que bueno tardaron mucho en diagnosticarme y demás porque es muy extraña se llama siringomielia y es un quiste dentro de la médula espinal y me hicieron una operación en la espalda en febrero para detener el avance de la enfermedad que nada, básicamente que si ese quiste sigue creciendo termina dañando la médula espinal y puedo quedar parapléjica, cuadripléjica, heavy y me produce muchos dolores y demás esa es la operación que me hice es un poco complicada explicar la operación que me hicieron así que no creo que les interese pero bueno, en resumidas cuentas es eso que me preguntaron bastante de qué operación sé que no lo cuento mucho porque es como un poco personal no sé si personal vea cosa andar contando esto por acá siento que es algo muy íntimo y bajón pero bueno para adelante como siempre vamos a ver